Por el intenso calor que se siente en la Riviera Maya, hasta turistas extranjeros y mexicanos abarrotan la playa Punta Esmeralda, el balneario popular enclavado en la zona costera de la populosa colonia Colosio, y es que prefieren disfrutar de las aguas cristalinas que están libres de sargazo. Aquí los vacacionistas comprueban que sí existe una playa sin alga marina molestosa y que todos pueden disfrutar en este destino turístico. Pues es maravilloso, es un paraíso todo lo que es aquí, Punta Esmeralda. Nosotros venimos con la familia, venimos a pasear aquí a Playa del Carmen, pero el novio de mi hija, Itzel, nos invitó aquí a Playa Esmeralda. Es un lugar muy tranquilo, que podemos convivir con la familia, apreciar todo lo maravilloso que está, y ver que hay mucha gente nacional y extranjera. Para mí es un gusto y un placer estar aquí y poder compartir con mi familia este bonito lugar. Y los invito a todos los que no conozcan, que vengan aquí a Playa Esmeralda. Es una buena opción, una bonita opción, para venir a divertirse con la familia. ¿Encontraste, ya visitó las playas del centro? Sí, claro que ya las visité, varias playas del centro. ¿Cómo ven la cuestión del sargazo? Aquí está muy limpio, el sargazo casi no hay. Allá en las playas del centro hay mucho sargazo. Además de la gente local que llega para disfrutar de las cálidas aguas de Punta Esmeralda, arriban también turistas americanos y europeos, según comentaron bañistas locales, quienes aseguraron que en las últimas fechas este segmento de vacacionistas ha incrementado constantemente. Indicaron que estiman que durante la Semana Santa aumente la afluencia de turistas hacia la playa Punta Esmeralda, la más concurrida de la Riviera Maya, por lo que solicitan a las autoridades a incrementar la seguridad en la zona. Con imágenes de Edgar Olivares, para Notivisión, informó Jorge Velásquez.